Para mí el progreso, al menos desde el punto de vista individual, se mide por la cantidad de gente que pudo ayudar, a la cantidad de gente que pudo ayudar a desenvolverse mejor en su vida cotidiana. Eso para mí es el progreso. Habla lo nace a principios de 2017. Siempre fui muy fanático de la tecnología, era competidor de robótica, siempre estuve muy en ese tema. Y por otro lado, mi madre es profesora de sordos hace 30 años, con lo cual yo me crié con personas con esa discapacidad. Y de alguna manera, como fanático de la tecnología, siempre me parecía raro que no hubiera mucha tecnología para ayudarlos en su vida cotidiana. Y nació el proyecto y así fue como arrancó todo. Habla lo funciona de una forma muy simple. Básicamente lo que permite hacer de alguna manera es subtitular el mundo para las personas que no pueden escuchar. Una persona sorda está participando en un congreso y quiere entender lo que está sucediendo. En el caso de Habla lo único que tiene que hacer es sacar el teléfono, presionar un botón y la aplicación va a empezar a subtitular lo que dice la persona en su teléfono, en su dispositivo móvil, en tiempo real. Funciona y por otro lado también permite tener una voz a las personas que nos pueden hablar. Esto puede pasar en un congreso, en cualquier situación cotidiana, en el medio de la calle, en una farmacia, en un hospital, en un colegio donde se necesite. La verdad es que es un proyecto con una recepción increíble. Yo lo empecé en mi casa solo, a ver qué pasaba para mostrárselo a mis amigos sordos y a mis conocidos. Y ahora se expandió un montón. Ya está cerca de las 50.000 descargas de 45 países del mundo. Y se expandió aparte a muchas más comunidades. No yo lo había pensado para sordos, pero ahora, a ver, la usan personas con parálisis cerebral, con exclusividad terapiotrófica, con asfasias, con asperaxias, con cualquier dificultad que afecte a la comunicación en particular. Usan Habla lo para comunicarse. Habla lo más o menos podría impactar en 250 millones de personas en el mundo. Ir de la mano a una empresa más grande a la hora de buscar inversores, de buscar oportunidades, claramente allana un poco el camino. Con lo cual, para mí es clave también que las empresas más grandes tengan un poquito en consideración a las chiquitas. Ya estamos en conversaciones con muchos gobiernos, tanto de Latinoamérica como europeos. El primer gobierno que lo tomó, y ya lo está terminando de instalar para fin de este año o principios de 2019, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es bueno, de donde vengo. Que la gobernadora tomó la decisión de instalarlo en todas las dependencias. Ese sería el primer gobierno que lo tiene. Estoy decidido a que quiero hacer tecnología para la innovación social. Quiero enfocar a Asteroid, a que sea una, al menos una de las empresas más reconocidas de la región en desarrollo tecnológico para la sociedad.